políticas y distintos partidos, lo que nos une es el compromiso de llevar a cabo las tareas necesarias para sacar adelante a nuestros pueblos. No puede haber diferencia entre nosotros ya que el compromiso es el mismo. Creo que el gobierno del estado que encabeza el licenciado Héctor Astudillo ha dado muestras de madurez política y en los últimos meses convocando a todos los presidentes municipales ha emprendido una tarea loable por organizar el tema del fertilizante y tratar de que ningún campesino se quede sin este programa, cosa que le reconozco.